Unas declaraciones que acaba de hacer, si os parece, porque vamos al... Bueno, siguen aquí insistiendo desde Podemos. Vaya, qué casualidad que en el momento en que sale Barcelona de la cárcel aparezca un milloncito de euros nuevo para Monedero. Dice, pero bueno, ¿qué tendrá que ver las churras con las merinas? Pero ese millón es un millón de euritos que se ha ingresado por el ala el señor Monedero, sí o no. Y no dan explicaciones. ¿Están ustedes dando explicaciones, sí o no? Pues no, miren en lo que están. No es Podemos quien ha dado la victoria a Sirisa, ha sido Sirisa. Y nadie va a dar una victoria a Podemos ni nadie la va a condicionar desde fuera. A España no se le puede amenazar de la manera en la que se ha amenazado a Grecia. Hemos visto como algunos poderes no elegidos democráticamente por nadie han tratado de condicionar la soberanía popular de los griegos agitando el fantasma del miedo. Eso en la cuarta economía de la zona euro no se puede hacer. Bueno, la teoría de Pablo Iglesias es que los griegos representan el 2% del PIB de la Unión Europea y como España representa el 12% o el 14%, pues resulta que a nosotros lo que quien diga que puede pasar y que podemos tener problemas, no, que quien nos tiene que tener miedo a nosotros es la Unión Europea. Pero fíjense ustedes, porque está ahora en esa rueda de prensa en la que todo lo que dicen es sobre las nuevas cuentas, lo que ya dijeron ayer sobre los descubrimientos. Esta gente que se dedica a ingresar millones en el bucho de las sociedades que tienen y resulta que no tienen ni un empleado, miren lo que dicen cuando se les pregunta o cuando la gente está preocupada diciendo ¿pero esto de dónde sacan la pasta? ¿No darán explicaciones? Pues no. Dice, cuando me tocan a Monedero o a Tania Sánchez, me tocan a mí. ¿Y qué pasa? ¿Qué eres casta? Bueno, indignados seremos los españoles que vemos que se llevan la pasta, pagan impuestos, pero no por IRPF y desde luego no contratan trabajadores. Eso sí, millón y medio de euros y va por el ala la empresita del señor Monedero y ni una explicación. Se indignan. Fíjate tú, qué suerte. Se indignan con millón y medio de euros. Pues ya están indignados. Pero fíjate que a mí lo que más me molesta es, dice, yo no voy a dejar de indignarme. En vez de indignarse traiga cosas como esta, señor Pablo Iglesias. Se llaman contratos. Este, por ejemplo, es el contrato de Rejón. El otro día, el sábado por la noche, negó que él tuviese una obligación de estar 40 horas semanales en su sitio de trabajo. Le leo, tercer folio, no hacía falta llegar mucho más allá, señor Pablo Iglesias. Punto 4 y punto 5. La jornada de trabajo será de 40 horas semanales. Mira que es fácil entenderlo. Punto 5. El trabajador tendrá como centro de trabajo habitual del Departamento de Derecho Financiero, de Economía Política y Filosofía del Derecho. Mira que era fácil leerlo. Esto es un contrato, no es una opinión. Un contrato que hasta donde sabemos obliga a las partes. Universidad de Málaga. Un contrato firmado por la Universidad de Málaga por el cual ha estado recibiendo este hombre 1.825 euros al mes. Él no trae nunca ni un solo papel, ni un solo contrato. Él dice que defiende la actuación que ha tenido Monedero, aparte ya de la cuestión fiscal, que es impresentable, aparte de que se ha llevado el dinero, etcétera, etcétera. Él aseguraba que en la ley de incompatibilidades el caso de Monedero estaba reflejado y se podía hacer. Y citó expresamente el artículo 19. Yo le pido a cualquier persona que se meta en Internet, busque la ley de incompatibilidades y se mire el artículo 19. Que no se fíen de mí ni de él, que se fíen de ellos mismos. Artículo 19. Casos en los cuales se podría estar cobrando sin tener que pedir un permiso expreso siendo empleado público de la administración. Que vayas a gestionar tu patrimonio personal o familiar, que vayas a dirigir seminarios o cursos, que participes en tribunales calificadores de pruebas de la administración, que seas personal docente en exámenes, que estés en una mutua de funcionarios, que sea tu producción y creación literaria, artística, etcétera, que participes en coloquios, tertulias y demás, o que sea una asistencia a un congreso. Es cierto, Carlos, fíjate, porque todo esto que le estás preguntando, vamos a ver, porque está en rueda de prensa ahora mismo Pablo Iglesias. Vamos a ver qué está diciendo. Efectivamente, como señalamos hace varias semanas, ha vuelto a salir el sol en Grecia, un sol de esperanza, y los mecanismos de la democracia han funcionado con normalidad. Los griegos, que en el pasado optaron por otras opciones políticas, ahora han optado por una formación política diferente, y parece que hay tranquilidad y calma. Yo creo que los demócratas tenemos que acostumbrarnos a confiar en la democracia. Venga, están ahí preguntándole nuestros compañeros a Pablo Iglesias. ¿Perdona? Es una estética extraña. ¿Por qué? En fila india de pie, y no, perdón, en fila indiano, transversal, y él da un paso adelante y se vuelve atrás. Todo está muy estudiado. Yo lo que creo que no hay que menospreciar es la capacidad de comunicación que tienen, que es extraordinaria. La capacidad de comunicación es evidente. Sí, pero a mí me preocupa el fondo del asunto. Lleva un ratito esta rueda de prensa, no ha sacado ningún contrato, ningún papel, las cuentas son las que son, cada día descubrimos más. Una compañera, creo, de la cadena SER, y me da la impresión de que no le ha gustado. El señor Monedero, como el de los componentes de esta organización, resuelve sus cuestiones privadas cumpliendo con la ley, y en ese sentido no hemos andado preguntándole sobre más detalles en esta materia. Él está dando la cara, como hemos dicho, y además lo está haciendo en perfecto cumplimiento de las normas y de la ley. Está haciendo un exceso de transparencia, solicitándole a gobiernos que hagan públicos informes que son privados, y cuando los tenga, cuando tenga sus permisos, si los consiguiera, pues lo hará conocer. Pero en ese sentido no hay ningún tipo de preocupación adicional sobre una cuestión en la que todo sigue siendo transparente, todo es público, y se han dado cumplida cuenta de todas las informaciones. Para nada, para nada. Respecto a la pregunta, efectivamente, he podido conocer a Alexis Chipras, creo que el consejo más valioso que nos dio... Fíjense, fíjense cómo se las gasta Pablo Iglesias para contestar sobre la posible corrupción, desde luego para los millonarios ingresos de monedero, no habla él, se retranquea, habla un desconocido que no sé quién es, lo siento, pero no me lo han presentado, vamos, no le pongo la cara, pero voy a aprovechar que tenemos aquí a un eminente profesor de una universidad británica, profesor de Economía de la Universidad de ISEX, Javier Santacruz, los informes, el kilo de carne de profesor está a medio millón de euros, quiero decir, este hombre que dice que ha asesorado al Banco Central Europeo, que el Banco Central Europeo dice que no le conoce y que podría ser a terceros y que ingresa por un supuesto asesoramiento sobre el euro, cuando ni es economista, es politólogo, y le pagan medio millón de euros, ¿esto es lo habitual en el mercado del profesor? ¿Les contratan a ustedes por medio milloncejo así? Ojalá, ojalá nos contrataran por la cuarta parte de ese medio millón de euros. No, desde luego, los contratos universitarios y sobre todo los proyectos de investigación son cuestiones que, en países fuera de España, es decir, países como en el que yo trabajo en Reino Unido o en otros países de Europa, es una cuestión que está, además de reglada, está controlada por Hacienda, está controlada además por un departamento ministerial que se encarga exclusivamente de los proyectos de investigación y no solo los proyectos de investigación, sino los de consultoría externa que un profesor puede hacer o no puede hacer tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, es decir, uno tiene que hacer una declaración todos los años en la cual tiene que declarar no solo ya lo que en el ámbito, no solo lo que en el ámbito privado ha hecho, sino que también lo ha hecho en el ámbito público y, de hecho, lo que más importa es lo que un profesor haya hecho en el ámbito privado que siempre pueda ser menos conocido, menos transparente que en el ámbito público, en el ámbito público pues pueden ser otras universidades, otros centros de estudios o el propio, no sé, pues el gobierno británico, el gobierno alemán o una institución como el Banco Central Europeo, es decir... Y además hay que pedir permiso, por ejemplo, estamos hablando de que el señor monedero que trabaja para la Universidad Complutense cobra un sueldo de esa universidad pública española tiene que haber pedido permiso para participar en proyectos de investigación ajenos a la universidad y en este caso no se habría cumplido ese precepto, por lo tanto... Para nada. Mira, ahora me dicen que está hablando sobre el monedero, vamos a ver qué dice, perdón. Bueno, acaba de terminar en este momento. Bueno, a lo que voy, ¿qué ocurre si uno no cumple con esos requisitos? Pues que obviamente tiene que ser sancionado y además tiene que someter su situación al reglamento, no solo ya de la propia universidad, porque en este caso no olvidemos que en España hay una cuestión que se llama la libertad de cátedra y sobre todo que las universidades tienen son organismos autónomos de los poderes autonómicos, que son los responsables de la regulación de las universidades públicas, por ejemplo, en este caso de la Comunidad de Madrid. La Universidad Complutense obviamente tendrá, pues ya estará informada de esta situación y tendrá que tomar las medidas pertinentes, es decir, no puede un profesor adscrito, sea profesor ayudante, sea desde el más bajo escalafón dentro de la carrera universitaria, dentro de un departamento hasta el catedrático de una asignatura, no puede hacer no puede hacer este tipo de cosas sin tener al menos la aprobación de los organismos competentes y sobre todo sin que tenga la universidad conocimiento de las actividades que está realizando con arreglo a lo que comentaba Carlos que está arreglamentado la ley de incompatibilidades. Absolutamente, y en este caso se han saltado esos mecanismos, es incompatible y entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? Está fuera, o sea, el contrato que ha hecho ha sido ilegal. O sea, es que no estamos hablando, es que estos señores han dicho que era una cuestión privada, saltarse la ley ¿cómo va a ser una cuestión privada? Déjame que aclare una cosa porque ayer Enrique Riobó en el programa de la María Morena denunció una nueva cosa. ¿Ah, sí? Cuando el señor Pablo Iglesias le lleva a Enrique Riobó para conseguir que le meta en su canal le presenta a los iraníes y lo que le ofrece ante los iraníes es tú vas a producir con los iraníes ellos te van a meter dinero y la segunda cosa que le ofrece es no te preocupes que ellos te van a decir cómo enviar el dinero que obtengas a Suiza. Ah. ¿Vale? Entonces, cuidado con lo que estamos diciendo. Esa es la nueva acusación porque cada día hay una nueva acusación. Ayer lo que dijo Enrique Riobó es que directamente llevado de la mano de Pablo Iglesias ante los iraníes le ofrecieron un mecanismo para obtener dinero iraní y dos, llevárselo a Suiza. Lo digo por la explicación que acabamos de escuchar. No sé si habéis visto el trasfondo. Dice el chico este que ha salido que no sé quién es para que no tenga que salir monedero. Dice, le va a pedir permiso a esos países y si le dan permiso entonces aportaremos el contrato y la factura. Acaba de habilitar la mecánica de todas las empresas y particulares que trabajan con paraísos fiscales porque según él si ese país no te da permiso por confidencialidad según ellos no tienes que aportar los datos de tus ingresos a Hacienda. Esto es una broma. Pero qué locura es esta. Esto es una broma. Acaba de hablar Pablo Iglesias sobre monedero. Me gustaría ver qué es lo que ha dicho. Creo que se le podrán decir muchas cosas pero no su enorme exposición entre los medios de comunicación y su voluntad de comparecer e intervenir en medios. Si intervenimos una parte de la ejecutiva es que ya nos parecía excesivo que hubiéramos aparecido 10 personas. Pero perdonadme porque es que el anterior que he hablado hablaba de exceso de transparencia pero nos toman por idiotas. Primero a raíz de lo que ha dicho Carlos que se investigue porque yo a estas alturas de la película yo lo que me pregunto es por qué no hay un juez en esto por qué la fiscalía no está tomando manos en el asunto me parece tremendo. Ya es la hora de que las autoridades se pongan a investigar. Segundo no hay cosa más característica de la casta que decir que todo es un complot y todo es una operación contra uno. Yo esto se lo he escuchado en los momentos de las grandes operaciones contra policiales, judiciales, contra determinados políticos a todos. Me acuerdo perfectamente cuando era Chávez presidente de Andalucía. No, esto es una operación contra la Junta de Andalucía. Ahora es toda una operación contra Podemos. Me parece tremendo. Sobre exposición mediática una persona que como decía Carlos no ha dado un contrato y no ha dado una sola explicación. Vamos a ver, es que esto solo pasa con este partido político, es que esto llega a pasar con el Partido Popular y con el Partido Socialista y aquí están todos los medios de comunicación abriendo con este escandalazo. Bueno,